Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar. Estamos a tiempo de salvar el ártico, la reducción de las emisiones procedentes del transporte marítimo. Soy Marina Gross, experta en transporte marítimo de la Fundación Ecología y Desarrollo, y tenemos el placer de poder organizar este conversatorio en el que vamos a tratar con diferentes expertos y expertas sobre el tema del transporte marítimo y en concreto con su relación con el ártico. La Fundación Ecología y Desarrollo somos miembros de la Clean Arctic Alliance, la alianza por un ártico limpio, y en este contexto organizamos este webinar. Queremos responder a las preguntas de qué medidas podemos tomar a nivel nacional, a nivel de España, para reducir las emisiones procedentes del transporte marítimo. Pero también queremos responder a la pregunta de si estamos a tiempo para salvar el hielo ártico de verano, este ecosistema único que está presente en el planeta. Antes de comenzar, unas pequeñas cuestiones a nivel técnico. Simplemente tengan en cuenta de que este webinar se esté grabando, como el mensaje que les ha salido al iniciar el Zoom, y podremos hacerles llegar la grabación del mismo después. También aprovechamos para saludar a todas aquellas personas que visionan el webinar en otros momentos. Os recordamos también que podéis hacernos llegar las preguntas para los panelistas en la sección de preguntas y respuestas, que está situada en la parte inferior de la pantalla. Y aunque podéis llevar cualquier pregunta en cualquier momento, las preguntas se dejarán para la parte final del webinar. Y si no nos da tiempo a contestar alguna de las preguntas, no os preocupéis porque las podremos contestar por vía email. Y para no dilatar más, voy a dar paso a Mario Rodríguez, directora de la Sociedad de Transición Justa y Alianzas Globales de CODES. Muchas gracias, Mario. Bienvenido. Gracias, Marina. Bueno, ante todo, buenos días a todas y todos, tanto a los y las panelistas que han aceptado nuestra invitación, a que les estamos muy agradecidos, y a todas y todos los participantes, en un tema que a mi juicio es de máxima actualidad. Estamos a escasos meses de la cumbre del clima de Glasgow, donde se van a abordar la siguiente fase que tenemos que recorrer para el cumplimiento del Acuerdo de París. Y en este contexto, los océanos, como ya ocurrió en la cumbre de Madrid, van a jugar un papel importante. Y dentro de los océanos, en su conjunto, el transporte marítimo van a tener parte de la centralidad, de las discusiones. Y digo esto porque el 80% de los productos, de las mercancías que circulan por el planeta, lo hacen a través del mar. Y esto supone un 70% en cuanto al valor de este comercio. Esto es un dato de Naciones Unidas. Es verdad que es el medio más eficiente de transporte en relación con cada tonelada transportada y las emisiones que se lanzan a la atmósfera, pero también es verdad que está el volumen que supone el transporte marítimo, que si vemos en términos absolutos, que supone este tráfico, estamos hablando del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Esto, si lo equiparáramos a las emisiones de un país, nos situaría el transporte marítimo en el sexto más emisor, por ejemplo, detrás de Alemania. Es decir que la radiografía en términos relativos puede ser algo diferente que en términos absolutos, pero a nivel de contabilidad climática hay que tener en cuenta los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en su totalidad. Y, por lo tanto, este es uno de los grandes retos que tenemos en una transición energética hacia un modelo descarbonizado. Y, por lo tanto, está plenamente vigente este problema. Es evidente que, ya lo vimos en la cumbre de París, que estamos en una situación de emergencia climática, lo cual requiere que actuemos de forma rápida y eficaz. Es decir, no valen ya transiciones a la carta, no valen ya hacer cálculos solamente en clave económica, porque nos jugamos mucho a nivel global. Hay que tener en cuenta que habrá territorios, habrá ecosistemas, comunidades, economías locales y regionales que se verán afectadas de forma contundente por el cambio climático. Y, además, si uno se fija en la Agenda 2030, hay un objetivo de desarrollo sostenible, el número 14, que habla de la necesidad de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Luego, en la agenda política global, el transporte marítimo conectado con el cambio climático están en el centro del debate, como lo podría estar también, por ejemplo, el tema de la aviación. Y, en este contexto general, uno se pregunta si echamos la mirada al Ártico. Uno diría, bueno, en este contexto global, ¿qué papel juega el Ártico? El Ártico no solo es un icono, no solo es un indicador que nos está alertando de los impactos del cambio climático. Esto, con posteridad, Mar, una de las panelistas, nos lo va a explicar con mayor claridad y mejor que yo, seguro. Pero es cierto que el Ártico, es el termómetro que está midiendo cómo está evolucionando el clima global, puede alterar drásticamente el clima. Es un ecosistema muy frágil, muy sensible y está en el punto de mira del debate del transporte marítimo porque los periodos de deshielo del hielo Ártico son mayores y se abren rutas marítimas que, desde el punto de vista de la parametrización económica, de los ahorros de costes, podrían ser, desgraciadamente, muy interesantes para muchos países y para muchas compañías y, por lo tanto, están en el eje del debate que tenemos hoy y es cómo reducir las emisiones del transporte marítimo, especialmente en una zona altamente sensible y frágil como es el Ártico. Hay que tener en cuenta que vivimos en un planeta que está interconectado. Lo que ocurre en el Ártico va a afectar a España, va a afectar a cualquier país, porque está afectando al clima global. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy presente. Quizá en el imaginario parece que lo que ocurra en el Ártico no lo va a afectar a nosotros. Y sí que nos va a afectar a nosotros y lo que hagamos nosotros va a afectar al Ártico. Y esto es muy importante. En este contexto, la Organización Marítima Internacional, la OMI, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de la regulación de las normativas internacionales, en concreto el Comité de Protección de Medio Ambiente Marino, que se cerró en su última reunión, en la 76ª reunión hace unos días, debatía el paquete de medidas de reducción de emisiones a corto plazo. Se aprobó, a nuestro juicio, un raquítico 1,5% anual, muy lejos de las expectativas que había, incluso de las propuestas de la Unión Europea, que de alguna forma lideró el debate, y muy alejado del 7% de cifra que estima la ciencia anual que hay que reducir. Es verdad que otras medidas a corto plazo, como sería la reducción del carbono negro en el Ártico, que es un fuerte catalizador de calentamiento global de muy corto periodo de vida, pero muy impactante, ni siquiera se llegó a tratar de forma adecuada y se propuso a la siguiente reunión, lo cual retrasa todavía más la implementación en un contexto donde lo que hace falta es rapidez. Y lo que podría ser una buena noticia, como fue la aprobación de la prohibición del uso y transporte de fuelo y pesado en el Ártico, que reduciría lógicamente el riesgo de derrames, el riesgo de emisiones de carbón negro, de mareas negras en general, pues en cierta forma quedó descafeinado porque se estableció unas cláusulas de excepción y de phase out que nos llevarían a que no entrase en vigor de una manera efectiva hasta finales de esta década, hasta el 2029, con lo cual, bueno, es una buena medida que va a tardar demasiado en implementarse cuando Naciones Unidas está diciendo que tenemos 10 años para actuar con contundencia. Y además, esta setentisava reunión era la última antes de la COP26 de la cumbre del clima de Glasgow. Habréis una muy buena señal previa a la cumbre en un contexto, como decía, de emergencia climática. Pero bueno, es cierto y es una realidad que en el seno de la OMI no se ha encontrado el camino más adecuado para poder acelerar el proceso de tomar medidas rápidas acorde con la crisis climática que estamos viviendo. Pero bueno, nosotros pensamos que, o yo me pregunto si todavía no es demasiado tarde, porque es verdad que se deja voluntad de los países miembros, en concreto, en el ámbito que nosotros trabajamos, y también de la Unión Europea, las normativas que podrían aplicarse en aguas territoriales, lo cual sería difícil a veces de implementar porque chocaría con las leyes de comercio internacional, pero en principio podía haber, como ocurrió en el pasado, con los buques de doble casco, etcétera, podía haber legislaciones territoriales o de ámbito comunitario que de alguna forma dieran una señal al mundo de que hay que acelerar el proceso. Y bueno, pues este es quizá el debate que tenemos ahora. Yo me pregunto, lanzo dos preguntas y es ¿qué tipo de acciones? Habría que tomar a corto y medio plazo, primero en España a nivel de país, en la Unión Europea a nivel regional y cómo podría influir en el resto de la comunidad internacional de tal forma que redujera el impacto del transporte marítimo en el clima. ¿Cómo podemos avanzar a la descarbonización del transporte marítimo de forma rápida aún sabiendo que es uno de los sectores más complicados junto con el transporte aéreo? Y la siguiente es, me pregunto, habiendo trabajado muchos años en la defensa del Ártico, si estamos a tiempo de evitar, como dicen las tendencias, que en muy pocos años todo el casquete polar, el hielo ártico se vaya a descongelar y qué implicaciones tiene esto. Así que esas son las preguntas que me surgen en este debate y voy a dar paso a los ponentes que yo he hablado demasiado y quizá lo más importante es lo que nos tienen que contar ellos, pero este es el marco general donde nos movemos en ECODES. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mario, por tu contextualización, por apremiar y resaltar esa importancia que tiene el actuar ya, el actuar con urgencia ante el problema que tenemos entre manos. Y en ello, como medio de las soluciones, podemos ver cuál es el papel que puede tener España. España es un país que participa como observador dentro del Consejo del Ártico, que además tiene un papel bastante importante con peso dentro de la Unión Europea y que por otro lado hace de puente con Latinoamérica. Dentro también de ese papel como ese triple embajador, qué posibles soluciones, qué hoja de ruta estamos planteando para 2030 a la hora de descarbonizar el transporte marítimo. Así que doy la bienvenida a Miguel Núñez, director de programas de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transporte. Adelante, Miguel, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Marina. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero disculparme por la no asistencia del director general Benito Núñez por problemas de agenda a la invitación que nos cursasteis. Pero, no obstante, os envía un saludo, un saludo cordial a la Fundación Ecológica, Ecología y Desarrollo y a los asistentes a este seminario. Bueno, yo soy Miguel Núñez, soy ingeniero naval, he trabajado durante seis años como agregado de asuntos marítimos y parte de la representación permanente en la Organización Marítima Internacional. Llevo ya, pues, casi 14 años de reuniones internacionales en la OMI y, bueno, conozco muy bien la organización. España desempeña un rol bastante activo y quería compartir con vosotros una presentación para ir un poco hablando o respondiendo a las dos preguntas que ha planteado Mario. Así que voy a compartir la pantalla y voy a presentar aquí a ver si lo veis ya. Decidme, por favor, cuando veis. Perfecto, lo vemos. Perfecto. Bueno, pues voy a hablaros del papel de España en la descarbonización del transporte marítimo. Esta es la organización de la Dirección General de la Marina Mercante dentro de lo que es el Ministerio de Transportes, la Secretaría de Estado de Transportes con una relación, bueno, muy importante con la autoridad portuaria, puertos del Estado y la Subsecretaría de Transportes, la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos. ¿Dónde estamos? Bueno, España es una rotonda. España con, bueno, mejor dicho, la Península Ibérica es una rotonda por la cual circula una gran cantidad del tráfico marítimo mundial derivado, pues, de lo que es el Canal de Suez, el Estrecho Gibraltar y, bueno, pues, el polo industrial que supone el norte de Europa. Nosotros estamos repartidos por toda la costa y en el momento de hablar de las emisiones, pues, tenemos que hablar de diversos aspectos. También tenemos que considerar un poco cómo, qué diferentes zonas protegidas tenemos alrededor de la costa española. Pero, hablando ya de emisiones y cómo podemos reducir el impacto, quiero solamente recordaros, pues, la visión de la OMI. La OMI tiene una estrategia para reducir las emisiones del transporte internacional como una urgencia, pero tan pronto como sea posible, con una serie de niveles de ambición, que es bajar, revisar los índices de eficiencia energética para buques nuevos, los EDIS, reducir la intensidad de carbono 40% en 2030, 70% en 2050, comparado con valores desde 2008, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 50% en 2050 comparadas con 2008. Solamente quiero hacer una reflexión aquí en lo que es la visión de la OMI y los niveles de ambición, las palabras que veis en inglés arriba son palabras un poco vagas, no hay precisión en cuanto a cómo se tienen que conseguir los niveles de ambición. Nosotros, sin embargo, somos un país muy ambicioso y dentro de la OMI somos un país reconocido por estar en los grupos de alta ambición y no solamente es porque nos lo creamos y estemos muy concienciados con los problemas del cambio climático, sino porque también estamos dentro de la Unión Europea y seguimos unas directrices de la Unión Europea y dentro de España de las directrices que marca la Oficina de Cambio Climático. Dentro de la Unión Europea estamos adheridos al famoso Green Deal y a una normativa europea que ha ido desarrollándose para mediciones de emisiones, azufres, combustibles, etc. En un futuro que se plantea un poco incierto en el cual posiblemente como debido a lo que voy a contar ahora pues acabemos con un sistema de comercio de emisiones que a España realmente puede afectarle como país limítrofe y estamos hablando ya de quién paga la factura y cómo pagamos la factura. La OMI tiene una estrategia de medidas a corto, medidas a largo, a medio y medidas a largo plazo. Las medidas previas que teníamos adoptadas serán los índices de eficiencia energética para buques nuevos que ya he hablado antes, los manuales SEMP para gestionar la contaminación ambiental a bordo, tenemos regulados los azufres, los NOx, tenemos regulada la calidad del combustible y tenemos planteado un sistema de medición de emisiones dentro de la OMI que se llama DCS que tiene un nivel de precisión o de parametrización mucho menor que los que el MRV de la Unión Europea. En ese sentido, la OMI tiene esa estrategia, después de esas medidas previas se plantean unas medidas a corto un poco apremiado por el Acuerdo de París, por la Unión Europea y por las ONGs medioambientales. Entonces se plantean una serie de medidas a corto, a medio y a largo. Las medidas a corto son las que antes ha hablado Mario que son la LXI para buques existentes, las mejoras en el SEMP, las guías SEMP para LXI y también los índices de carbono, el CI que voy a contar ahora. Y unas medidas a medio plazo que todavía están por definir que son unas medidas de mercado y unas propuestas para catalizar la investigación y el desarrollo. En cuanto a las medidas a corto, están basadas en una serie de análisis de impacto que ha llevado a cabo la UNTA. La conclusión para esas medidas a corto plazo es que esas medidas no plantean impactos graves en la economía, es decir, que se pueden llegar adelante. Hay una serie de propuestas, como siempre los países con menos nivel de ambición están planteando siempre una serie de elementos aludiendo a que son países en vías de desarrollo, a que son países que están aislados y están planteando siempre una exclusión de tráficos o mercancías. Pero eso de momento no se ha hecho así, pero no sé si se llevará a cabo en el futuro. Y se mantienen esas medidas acordadas que voy a comentar ahora se mantiene bajo revisión. Es decir, el proceso tendrá un impacto en las medidas a corto y las medidas a medio, es decir, todo va enlazado, medidas a corto, medidas a medio y medidas a largo plazo. Las medidas a medio plazo de las que se están hablando ahora son básicamente una tasa. Una tasa que se plantea como un número mágico 100 dólares por tonelada de CO2 se plantea la industria está planteando la creación de un fondo para la investigación y el desarrollo que posiblemente se unirá a la medida de mercado. Se están tomando medidas para acelerar el uso de combustibles alternativos como el amonía con metanol, etcétera, etcétera y las discusiones para las medidas a medio plazo empezarán en septiembre. Volviendo, como he dicho, a un análisis de impacto que será lo que regule los niveles de ambición. Bueno, a mí me gusta mucho hacer dibujos y os planteo un poco el lío que tenemos montado en la OMI. El barco que veis tiene arriba una flecha y eso es lo que hemos ido haciendo durante estos años en lo que es la reglamentación. Vamos del lado derecho con el SOX, el NOX hacia el lado izquierdo en el cual terminaremos con las medidas a largo plazo y la clave para el sector marítimo, una de las claves es la transformación tecnológica hacia los combustibles de baja emisión que es lo que viene marcado por la flecha de abajo con diferentes posibilidades o diferentes caminos para la decarbonización. Bueno, en el XI es un índice de eficiencia energética para buques existentes que tiene que ser menor que uno obtenido, tiene que ser menor que uno requerido, se calculará una vez y entrará en vigor en el 23. Aquí el logro que conseguimos es que esto se va a conseguir básicamente bajando la velocidad, bajando la potencia y por lo tanto con barcos más lentos. Sin embargo, lo que sí que se consiguió es que el nivel de referencia básico sea en base a la potencia continua del motor pero el 83% de la potencia limitada. Esto va a suponer un esfuerzo importante para los armadores que muchos no habían tenido en cuenta porque van a tener que realmente apretarse el cinturón con medidas. Y luego tenemos el famoso índice de carbono. Esto es parecido a lo que tenemos en tierra con lo de las bombillas o las ventanas, los aislamientos tipo A, B, C, D y E y es aplicable a los buques de carga y también a los buques de pasaje. Se calculará el índice de eficiencia, el índice, la intensidad de carbono y se le dará un rating a los barcos. Las medidas en la OMI hay que hablar, hay que recordar que son medidas que se aplican barco a barco. En cuanto a los niveles de ambición para los índices de eficiencia de carbono, plantear el índice de eficiencia es fácil. Plantear todo el esqueleto de cómo va a funcionar es muy fácil pero el problema realmente es cuáles son los niveles de reducción y como veis aquí en este gráfico se planteaban diferentes problemas. Teníamos que ir al 2008 a saber cómo desde el 2008 se había conseguido rebajar las emisiones en base a dos posibles parámetros de demanda y de supply y a partir de ahí conseguir llegar a ese 40% que os he contado antes pero claro partiendo de si se hacía por demanda o por suministro o dependiendo de cómo se había medido se marcan unas trayectorias u otras. Al final como veis bueno pues en el nivel de alta ambición que es el nivel que baja la línea la línea que baja con más pendiente es la línea que básicamente está alineada con los acuerdos de París junto a esa línea que marca 53 la línea en color azul y el resto pues son medidas que sí que consiguen llegar a ese 40% de reducción de emisiones en 2008 pero no consiguen llegar a los niveles de más alta ambición y bueno ahí nos hemos quedado. Y esto es cómo se discutió durante la semana los famosos porcentajes que tienen que ir introducidos en la fórmula del CI para poder llegar a requerir a los barcos unas reducciones anuales. La línea verde es la línea de alta ambición es unos porcentajes de reducción anual y la línea más baja es la de menos nivel de ambición es una propuesta concreta de China. Al final como veis la línea roja es lo que está saliendo y lo que está saliendo se acerca desgraciadamente a los niveles de más baja ambición pese a que la Unión Europea y España plantearon una posición muy ambidiosa no obstante la industria y los países en vías de desarrollo pues lo frenaron aludiendo a diferentes razones. Bueno esos son aquí tenéis los parámetros que se han acordado hasta el 2026 y del 2027 al 2030 pues las reducciones se van se acordarán y en base a eso pues a los barcos se les pedirá una reducción hasta el 2030. Vamos a hablar un poquito del hielo ártico y la segunda pregunta que planteáis ¿estamos a tiempo de proteger el hielo ártico de verano? Pues la respuesta no es fácil nosotros somos observadores en el Consejo Ártico y participamos en las reuniones de los distintos grupos de trabajo nosotros hablando de nuestra participación en OMI en los consejos tenemos siempre niveles de alta ambición en los debates del código polar por ejemplo en la OMI España y en concreto yo estaba allí como representante siempre estuvimos en la línea dura de ajustar Marpol de ajustar el Solas para requerir más nivel de seguridad y menos contaminación y de hecho hicimos una propuesta para regular los fuel oils en el Ártico más allá de lo estipulado en la regla en la regla 43 del anexo 1 del convenio Marpol que es la que fija la regulación la regla para los para los combustibles HFO en la Antártida pero sin embargo esa medida no prosperó nosotros la planteamos ya en el año 2014 o 2015 y el problema que tenemos es que España es un país que somos observadores y cuando entramos en debates de tipo económico de tipo político dentro de lo que es el Ártico tenemos hay un hay un rechazo hay un rechazo que no es formal pero es un rechazo que se siente porque no tenemos aguas territoriales no estamos implicados en el negocio en el desarrollo en los problemas en los problemas locales los problemas regionales de esa zona y por lo tanto siempre hay que tener muchísima precaución a la hora de hablar porque enseguida se te se te se te se te expulsa del debate entonces la posición de España es realmente complicada y es más trabajar en como ha dicho Mario en cómo reducir los problemas en el Ártico desde lo que podamos aportar en España más que cómo podemos actuar nosotros en el Ártico dado que tenemos muy poquitos barcos tenemos solamente dos barcos de pesca que estén operando en el Ártico y hasta ahí es donde hemos llegado y termino con pues con la con lo que hemos adoptado ahora que es esa medida que si bien tiene una 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 dispensa es una medida que desde mi punto de vista técnico es una medida que si bien no es buena para las emisiones desde el punto de vista técnico como ingeniero naval al exigir a los buques que cumplan la regla 12A va a ser bastante complicado que haya que haya una que haya que haya advertidos porque básicamente los tanques de combustible tienen que tener doble casco entonces bueno pues nunca se sabe qué va a pasar esperemos que no pase nada pero bueno realmente la medida podía haber tenido un poquito más de ambición y aplicarse con anterioridad no obstante los intereses económicos pues no lo han permitido y hasta ahí es donde puedo llegar os doy muchísimas gracias y espero algunas preguntas pues muchísimas gracias Miguel por tu excelente presentación aprovecho para recordar que cualquier pregunta que queráis hacer llegar a los panelistas la podéis inscribir en la sección de preguntas y respuestas que figura en la parte inferior de la pantalla y bueno vamos a dar la bienvenida también a Mar Gómez doctora en físicas y meteoróloga del tiempo punto es Mar que nos acompañas muchas veces en nuestros webinars sobre el ártico y muy agradecidas de tenerte aquí adelante muchas gracias marina bueno y gracias a ecodes por esta invitación yo os voy a hablar desde un punto de vista más meteorológico y más climático que al final es mi profesión voy a compartir pantalla y os voy a introducir dadme un segundín que lo pongo creo que se ve ¿verdad? perfectamente pues como os decía yo soy física doctora en ciencias físicas en concreto y actualmente mi trabajo se basa en dirigir el departamento de meteorología del tiempo punto es que es una web la líder en meteorología en España y bueno pues desde hace más de 10 años además de dedicarme a hacer pronósticos meteorológicos pues trabajo muy activamente en la divulgación y concienciación medioambiental así como en la comunicación del cambio climático y de las posibles consecuencias por supuesto las causas y también las soluciones que tenemos de cara al futuro dentro de de esta perspectiva y de mi profesión pues yo voy a abordar dentro de estamos a tiempo de salvar el Ártico la parte de los efectos y consecuencias del cambio climático y el transporte marítimo en esta región y comenzaré hablando de la importancia de la región del Ártico tenemos que ser conscientes de que el Ártico es una región inmensa ocupa de hecho la sexta parte de la superficie terrestre y os cuento esto porque luego veremos los efectos que puede tener a nivel global el cambio climático en el Ártico como bien decía al principio Mario lo que ocurre allí no se queda allí y es que está está formado por más de 30 millones de kilómetros cuadrados ¿no? ocupa los 24 usos horarios y el Ártico tiene una importancia en meteorología y a nivel climático y es que actúa como si fuera un espejo refrigera el planeta ¿no? podemos decir que es una especie de aire acondicionado porque lo que hace es evitar que la radiación solar y por consecuencia el calor se almacene de más en la superficie de la Tierra y lo refleja de cara al exterior luego hablaré de ello con detalle y por supuesto en función de esto pues depende el clima de nuestro planeta todo lo que pase allí va a tener un efecto global no cuenta con una protección internacionalmente legalmente vinculante lo cual sería crucial y tenemos que saber que el calentamiento global obviamente está sucediendo a nivel mundial pero hay regiones del planeta que están sufriéndolo especialmente y una de ellas es la región del Ártico para que nos hagamos una idea el Ártico se ha calentado ya tres veces más rápido que el resto del planeta hace unos años yo tenía una presentación bastante similar y hablábamos de que el Ártico se estaba calentando al doble de velocidad que el resto del planeta pues ya lo hace tres veces más rápido que el resto de la Tierra y claro esto tiene una serie de consecuencias y una serie de efectos que ya estamos viendo son cambios muy rápidos que se están produciendo generalizados en todo el hielo marino también en el terrestre en los glaciares las capas de hielo el permafrost la capa permanentemente congelada que tenemos bajo la capa de suelo activo que pisamos en las regiones más frías del planeta la capa de nieve y por supuesto otras características físicas del medio ambiente ártico y estos cambios pues están transformando el Ártico como decía con unas consecuencias que están teniendo un alcance a nivel internacional esto es obvio y creo que muchos lo sabemos pero la causa de este calentamiento no es otro que el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero producido por la acción humana desde la revolución industrial empezamos a emitir elevadas tasas de combustibles fósiles y de tasas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y los gases de efecto invernadero sabemos que son buenos en un equilibrio porque permiten que la temperatura de la tierra sea óptima para el desarrollo de la vida pero cuando este desequilibrio se rompe y esos gases se encuentran en mayor concentración almacenan mucho más calor retienen mucho más calor y aumenta la temperatura del planeta produciéndose una serie de cambios a nivel global ¿qué cambios está produciendo ya el cambio climático en la región del Ártico? porque ya estamos viendo algunos efectos bastante importantes yo siempre digo que el cambio climático no tenemos que percibirlo como algo de cara al futuro sino que es algo que ya está sucediendo y ya estamos palpando esos efectos y en concreto en esta región como comentaba antes la temperatura ha aumentado muchísimo más que en el resto del planeta 3,1 grados centígrados tres veces más rápido que el promedio mundial el mayor cambio de esta temperatura del aire se produjo en esta región entre octubre y mayo con un promedio de 4,6 y un calentamiento máximo que llegó hasta los 10,6 grados en la zona noroeste del mar de Barents también estamos viendo cambios en la precipitación anual en esta región tanto en lluvia como en nieve ha aumentado más del 9% entre 1971 y 2019 y por supuesto cuanta más más precipitación en forma líquida tenemos también esto tiene una serie de efectos sobre la nieve porque se puede acelerar también esa fusión y afectar también al hielo que tenemos allí el permafrost ártico del cual antes hablamos y que además suele ser noticia en los últimos años precisamente por esa rapidez con la que se ha calentado entre 2 y 3 grados desde la década de 1970 y de hecho como indico aquí en muchos lugares esas tasas de calentamiento en los últimos 20 años han sido mayores que las registradas en 1979 he de recalcar que el permafrost en general almacena altas cantidades billones de toleradas métricas de carbono orgánico y de fundirse de producirse ese deshielo del permafrost esas cantidades de carbono se liberan a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y metano dos gases de efecto invernadero que no harían más que acelerar pues este calentamiento global que estamos viviendo otros cambios que se están produciendo y que ya estamos viendo bueno pues la extensión de la capa de nieve en el ártico entre los meses de mayo a junio ha disminuido ya un 21% entre 1971 y 2019 con una disminución más notable en la zona de Eurasia en comparación con la de América del Norte la extensión del hielo marino sabemos que el mínimo se alcanza en septiembre ha disminuido un 43% entre 1979 y 2019 hay alguna excepción como por ejemplo en el mar de Berín pero en general está disminuyendo tanto la extensión este área de hielo marino en todo el ártico y prácticamente en todos los meses también los extremos estamos viendo que los extremos fríos están disminuyendo en esta región mientras que los cálidos están aumentando durante estos días estamos viendo temperaturas por encima de lo normal en esta región y no solo en esta zona en general en todo el círculo polar ártico se están batiendo récords de temperatura en muchísimos lugares y anomalías térmicas muy positivas es decir valores que están muy por encima de lo habitual y esto es algo que llevamos observando desde hace varias décadas la erosión costera se está acelerando en muchas regiones del ártico tiene una de las tasas más altas de erosión de la tierra hasta 5 metros de costa están desapareciendo en algunas zonas de Alaska y por supuesto la frecuencia de los incendios forestales especialmente en Alaska han aumentado desde 1950 es lógico en un entorno más cálido se puede producir este tipo de eventos y aquí podéis ver pues como ha ido evolucionando esa superficie quemada cada año en la región de Alaska ¿qué efectos y qué consecuencias puede tener el cambio climático en esta región y por supuesto a nivel global? no nos cansamos de repetir esta frase hasta la saciedad que lo que ocurre allí no se queda allí y tiene implicaciones globales y es que esto es un hecho y es algo que es real y que lo avalan los estudios y que empezaremos también a notar de forma mucho más destacada en los próximos años los efectos indudables pues son la rapidez y la pérdida de la masa de capa de hielo de Groenlandia y también de otros hielos terrestres del Ártico y que evidentemente contribuye a un aumento del nivel del mar mucho más notable que el derretimiento del hielo en la Antártida se pueden producir también retroalimentaciones al sistema climático global hablaba de esa fusión del permafrost pero por supuesto esos cambios en la región del Ártico ese aumento de temperatura esa menor disponibilidad de hielo y por lo tanto menor albedo que es la capacidad que tiene una superficie de reflejar la radiación solar de vuelta al espacio pueden producir cambios en los patrones atmosféricos incluso también en latitudes medias podemos vernos impactados por ciertos cambios que se producen allí y que pueden alterar las configuraciones sinópticas a nivel meteorológico en latitudes medias los incendios forestales evidentemente en la región del Ártico provocan emisiones de carbono a la atmósfera lo cual contribuye a ese aumento de temperatura a nivel global y por supuesto ese deshielo lo que hace es poner a disposición nuevas rutas marítimas posibles nuevos accesos a recursos de petróleo a minerías y evidentemente pues cambios en la pesca de la región del Ártico que tiene un impacto económico tanto dentro como fuera de esta región y evidentemente los ecosistemas tiene ya un impacto y tendrá un impacto mucho más notable en las especies que migran entre el Ártico y las latitudes meridionales y por supuesto también en las comunidades indígenas que habitan en la zona sabemos además que según el informe del IPCC la temperatura media anual del aire en la superficie del Ártico se va a elevar entre 3,3 grados y 10 grados por encima del promedio para finales de este siglo aunque dependerá del curso de las emisiones futuras de hecho el primer septiembre sin hielo en el Ártico podría ocurrir ya en 2040 si desde luego no hacemos nada por mitigar los efectos del calentamiento global sabemos que tenemos que evitar pasar de ese 1,5 grados para finales de siglo en nivel de calentamiento y los impactos serían mucho más elevados si nos excedemos y nos vamos a 2 grados obviamente lo que comentaba anteriormente el calentamiento global está asociado con un aumento de esos incendios forestales que son una fuente importante y también emergente de esas emisiones de carbono negro y de partículas a la atmósfera y si nos vamos ya al tema que nos atañe que sería el transporte marítimo como comentaba esa reducción del hielo debido a ese aumento de temperatura a nivel global que estamos teniendo ha permitido que sea mucho más accesible algunas zonas que estaban cerradas y aisladas para la pesca para la minería para el transporte comercial pero también para el transporte turístico y claro todo esto lleva asociado un gran riesgo y es que se produzca un derrame de fuelolio pesado en esta región haré un breve recordatorio de que es el fuelolio pesado que es un residuo que sobra del refinado del petróleo que se utiliza en el 80% del combustible marítimo mundial y el 76% en la región ártica está prohibido de hecho en la Antártica en la región Antártida es de los combustibles más sucios del mundo porque es extremadamente viscoso se descompone muy lentamente y además es muy difícil de limpiar pero por supuesto el siguiente riesgo asociado serían las emisiones de carbono negro también un breve recordatorio sobre qué son esas emisiones de carbono negro se pueden formar de diferentes formas en motores diésel también en incendios forestales en la quema de madera etcétera pero en este caso la combustión del fuelolio pesado que acabo de comentar produce altos niveles de emisiones de la carbono negro evidentemente el carbono negro es un fortificante climático de muy corta pero que contribuye críticamente al calentamiento global que como he comentado antes sin ningún lugar a dudas tiene origen antropogénico cuando tenemos ese transporte marítimo corremos el riesgo de que se pueda producir un vertido de fuelolio pesado y evidentemente de que se emitan esas emisiones de carbono negro lo cual hace que se deposite sobre la superficie de la nieve o el hielo y que pierda esa capacidad reflectante ese albedo esa capacidad que tiene una superficie para reflejar la radiación solar y que es especialmente elevada en el hielo y en la nieve lo cual acelera el deshielo y tiene por supuesto unos impactos a nivel medioambiental pero también en la salud de los seres humanos por lo tanto es un acelerador de ese cambio climático con un impacto hasta 5 veces mayor cuando se emite en latitudes altas que en las más bajas y tiene un impacto directo en la salud porque son partículas muy finas que son parcialmente cancerígenas y son lo suficientemente pequeñas para penetrar en el torrente sanguíneo y alcanzar diferentes órganos así que puede incluso producir muertes prematuras y también efectos en el sistema cardiovascular obviamente ¿qué podríamos hacer? bueno pues si redujéramos esas emisiones de carbono negro lógicamente tendríamos que emigrar en combustible de los barcos que usan fue el óleo pesado a unos combustibles destilados para evitar este tipo de problemas y es que el transporte marítimo genere este tipo de riesgos en esta región tiene un impacto a nivel global como os decía las regiones polares actúan como espejos que a su vez refrigeran el planeta porque evitan que esa radiación solar que incide en la tierra se almacene y aumente de temperatura es decir la refleja tiene una alta capacidad para reflejar tanto el hielo y la nieve la radiación solar de vuelta al espacio y por lo tanto estabilizar el clima de nuestro planeta cuanto menos hielo tengamos o menos superficie de hielo o de nieve tengamos obviamente mayor va a ser ese calentamiento a nivel global y por supuesto esto tiene una serie de impactos que pueden pasar por cambios en los patrones de circulación atmosférica en el hemisferio norte por ejemplo como os comentaba antes esto se debe a que esas partículas de carbono negro absorben tanto la radiación que llega desde arriba como la radiación que llega desde abajo y pueden duplicar o incluso quintuplicar como comentaba anteriormente el impacto del calentamiento así que un derrame de folio en la región o ese depósito de esas partículas de carbono negro sobre la nieve y el hielo reducen ese albedo y contribuyen al calentamiento global con una serie de impactos en todo el planeta obviamente también son un riesgo para las comunidades que se encuentran allí y para la vida la flora y la fauna que habitan en esta región pero también tienen un grave impacto en la salud de las personas sobre todo las que viven más cerca de esa fuente emisora así que básicamente controlar esas actividades que se realizan en el ártico con fuentes de carbono negro es una parte muy esencial para poder reducir la velocidad a la que se derrite el hielo y por lo tanto mitigar esos efectos del calentamiento global que pasan por un aumento del nivel del mar por erosión de las playas por el aumento de temperatura cambios de patrones de precipitación cambios en los patrones de circulación atmosférica y que ya se están produciendo y que veremos como en el futuro si no se toman medidas esta situación empeorará gravemente así que para terminar unas breves conclusiones recordad que el cambio climático afecta en mayor medida la región del ártico que se calienta al triple velocidad que el resto del planeta lo que ocurre allí nos afecta a todos porque actúa como un refrigerador del planeta esa reducción del albedo en esta zona por el deshielo o por un depósito de partículas de carbono negro o un derrame de ferróleo pesado implica un mayor calentamiento del planeta con consecuencias globales como puede ser el aumento del nivel del mar aumento de temperatura global aumento de fenómenos meteorológicos extremos erosión de costa cambio en los patrones de precipitación etcétera que los cambios en los ecosistemas árticos pueden producir esas retroalimentaciones al sistema climático global tanto por esto que comento del albedo como por esa fusión por ejemplo del permafrost que puede liberar altas cantidades de carbono orgánico a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y de metano y que evidentemente pues el riesgo de que se produzca un vertido de foliolio pesado o el depósito de estas partículas de carbono negro tiene un impacto directo en la salud de las personas además de todos estos efectos que he comentado reiteradas veces en esta presentación así que con esto termino muchísimas gracias y bueno pues espero vuestras preguntas Muchísimas gracias Mar por arrojar claridad a través de datos del estado actual del ártico y de este círculo de retroalimentación que sucede al desaparecer en gran medida el hielo permite mayor presencia naval por tanto hay más riesgo de derrames hay más emisiones de carbono negro que producen una mayor velocidad en el deshielo con lo cual es como un círculo de retroalimentación una pescadilla que se muerde la cola gracias por tu participación damos paso ahora a Jorge Ureta que es el responsable del área internacional de la subdirección general de protección del mar de MITECO bienvenido Jorge gracias Marina encantado de estar aquí colaborar con ECODES lo primero y lo segundo encantado también de escuchar las presentaciones que habéis hecho hasta ahora me parecen muy interesantes bueno yo soy Jorge Ureta soy biólogo marino y experto en relaciones internacionales trabajo para la dirección general de protección de la costa y el mar dentro de ella teníamos una pequeña división para la protección del mar que no para de crecer al mismo tiempo que los convenios internacionales para la protección del mar visto los problemas crecientes con los que nos estamos encontrando y bueno y me encargo de las relaciones internacionales como sabéis esto no se puede hacer de forma unilateral por parte de un Estado miembro de un país sino que hay que hacerlo de forma en convergencia con otros países que comparten mismos objetivos de acuerdo entonces mi presentación veo que es otra pata distinta pero creo que va a ser también útil para los oyentes y os va a dar un marco institucional de cómo se trabaja a nivel internacional y de qué manera esto puede influir también en la propia protección del Ártico a ver si consigo compartir pantalla voy a cambiar de ordenador y es un poco vale ¿la estáis viendo ahora? ¿sí? perfecto ok bueno de acuerdo los convenios principales que puedan tener relación con la protección del Ártico de los que los que llevamos desde nuestra subdirección general son el convenio de OSPAR que es para la protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste el convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo y el Consejo Ártico el que menos voy a desarrollar de ustedes es el convenio de Barcelona porque evidentemente no protege las aguas árticas por un lado pero sí que lleva adelante alguna iniciativa que puede ser de suma importancia para la protección del Ártico en este sentido y que tiene que ver con la navegación de los barcos como ha comentado antes Mario existe una iniciativa para reducir los gases los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre en la navegación bueno pues el convenio de Barcelona dentro de uno de sus grupos de trabajo no puedo entrar en la organización de cada uno de los convenios porque es complicado pero os invito a estudiarlo porque es interesante va a aprobar previsiblemente la nueva reunión que habrá de las partes del convenio en Antalya en Turquía en diciembre de este año un área de emisiones controladas de óxidos de nitrógeno llevamos varios años trabajando en pequeños grupos de trabajo para desarrollar este acuerdo convenciendo a países que por su pasado o por su patrón como armadores de barcos y por su gran potencial navegador no estaban tan convencidos y bueno poco a poco se han ido limando las perezas se ha conseguido un acuerdo que todavía no ha sido ratificado pero que se espera que se haga este año de óxidos de nitrógeno se aprueba la estrategia a medio plazo del convenio de Barcelona y dentro de esta estrategia que se ha desarrollado en los próximos años se espera llevar un acuerdo también para la reducción progresiva de los óxidos de azufre por parte de los de los barcos que naveguen por el Mediterráneo digo que se espera porque bueno no se ha iniciado el proceso este agujero con pinzas y se ha conseguido meter dentro de la propia estrategia como uno de los posibles digamos campos de negociación por la costa del nitrógeno esperemos que salgamos adelante con el de azufre pues debo esta información esta dirección porque el convenio de OSPAR es el convenio en protección del medio marino más avanzado del mundo más avanzado del mundo porque los acuerdos de la tipología de medidas y en general el trabajo que se desarrolla dentro del convenio es totalmente pionero a nivel mundial y suele establecer las bases de protección para el resto de convenios del mundo como no tenemos tiempo así que os dejo la página esto es una página web que está súper bien hecha que vais simplemente scrolling down bajando con el con el ratón que podéis ir viendo de qué país se compone cómo trabaja cómo se reporta la información cómo podéis encontrar la información aparte de haber muchísima información disponible porque trabaja también con ISIS y trabaja con otras otras bases de datos donde se reporta toda esta información el propio programa copérnico de la Unión Europea estos satélites que tenemos por todo el mundo que va monitorando lo que está pasando y toda esa información se va reportando por parte de los estados y se va guardando tanto como macrodatos como en gráficas y yo creo que para quien trabaje que seguro que los oyentes trabajan en temas de medio ambiente para la gente que se quiere informar y para otros temas yo creo que es muy importante que os metáis ahí y vais a sacar mucha información bueno aquí se divide en cinco regiones el trabajo que hace OSPAD siempre dentro del convenio de OSPAD como veis tenemos la región cuarta es la que a nosotros nos afectaría directamente como gestión que es el Golfo de Vizcaya y la Costa Ibérica pero nos vamos a fijar en la región 1 que en este caso son las aguas árticas todas estas regiones independientemente de que tengamos gestión directa o no como es el caso nuestro que no afecta la península ibérica de la gestión de España nosotros participamos en este foro de decisión para la protección global y lo digo porque voy a hablar en concreto de una iniciativa de aprobación de la cual ha estado detrás Greenpeace que seguro que Mario sabe como empezó esta cosa como se quedó estancada y como se está volviendo ahora a retomar quizás esto no lo tenga tan claro porque se ha hablado dentro del grupo de OSPAD pero lo voy a comentar para que se vea un poco las dificultades que se encuentran cuando se quiere crear un área marina protegida y en este caso más en las aguas árticas que bueno pues debido a algunos problemas que habéis estado explicando entre otros pues que en verano empieza a haber zonas de navegación empieza a haber deshielo pues empieza a haber más interés por un lado turístico y por otro lado de explotación de fondo de algunos estados muy bien pues las partes contratantes con medios para estar aquí todas que no tienen ni importancia pero sí que tiene importancia saber las estrategias que se siguen pongo el convenio como puede ser el convenio de Barcelona siempre siguen prácticamente todos los convenios internacionales de protección del mar y en este caso es más importante siempre siguen más o menos el mismo esquema se utiliza un acercamiento ecosistémico esto significa que para proteger o para saber el estado que encontramos dentro de un área marina de un área a proteger nos fijamos en las especies más sensibles que habitan de acuerdo entonces si vemos que estas especies más sensibles y su ecosistema o sea las cadenas tróficas y todo lo que los rodea no está funcionando bien es como actuamos y nos fijamos en cómo se encuentra el propio estado por cómo se encuentran estas especies más sensibles entonces siempre suele haber varias partes en este caso tenemos la diversidad biológica ecosistemas sustancias peligrosas eutropización la industria mar adentro la producción de gas y petróleo y sustancias radiactivas que hasta ahora no se había estudiado mucho pero que se está empezando a ver con los primeros estudios que se realizan dentro de los países nórdicos que representa un problema solo me voy a fijar en la estrategia de biodiversidad porque es la que nos va a llevar hacia las áreas marinas protegidas la estrategia de biodiversidad pues tiene distintos objetivos y uno de ellos es la protección de especies otra es los objetivos de calidad ecológica otras son las áreas marinas protegidas las que estaba hablando y otros son los impactos de las actividades humanas que siempre están muy relacionadas con estas áreas marinas protegidas entonces para poder centrar el tema en lo que ha pasado en el ártico tenemos que hablar de las áreas marinas protegidas más allá de la jurisdicción nacional ¿no? areas beyond national jurisdiction que es lo que se habla es uno de los procesos que utiliza el convenio de OSPAR como pionero y se tiene que enfrentar a distintos problemas el principal es la compleja legislación que existe internacional y lo complicado que es llegar a nuevos acuerdos y a proteger zonas que no tienen una legislación clara lo segundo es que siempre nos encontramos o a menudo nos encontramos cuando queremos proteger un área marina con las peticiones que realizan algunos estados miembros de la explotación de plataformas continentales depende de donde se encuentre esta área que queremos pero estas peticiones a Naciones Unidas sobre la explotación nos plantean un problema actualmente este año el convenio de OSPAR va a aprobar la nueva estrategia para 2021-2030 que se hará a través de una reunión ministerial que se va a producir en Portugal en octubre el 1 de octubre del 2021 no se reúnen los ministros para tomar acuerdos de este nivel desde hace 10 años y entre las cosas que se van a aprobar va a ser una nueva área marina protegida en áreas más allá de la jurisdicción nacional que es esta que se llama se la llaman NAFES MPA que es North Atlantic Current and Airplane of Seamont Marine Protected Area que es la que está mostrada por este área ¿de acuerdo? el área es similar al de al que presenta Francia o sea es un área muy grande y os quería y os quería contar esto porque nos encontramos con la discusión actual para la protección de esta área es si incluir el fondo o no me acuerdo hay algunos países que no quieren incluir el fondo tampoco podemos entrar en decir cuáles para no señalar ya que nos están grabando y porque es una discusión interna de momento ya será público pero hay países que por sus futuras peticiones de explotaciones de fondos marinos no quieren que se incluya hay otros países como España que sí que quieren que la protección sea integral no sólo de la parte superior sino de la columna de agua y de fondo hay que decir que esta área nueva que se quiere proteger es en principio para protección de aves y que en eso estamos ¿de acuerdo? ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? pues parece que la última tendencia para llegar a un acuerdo sería exigir una evaluación de impacto ambiental al no dejarnos incluir estrictamente el fondo vamos a intentar incluir y es una propuesta española la evaluación de impacto ambiental de tal manera que todas las actividades que se quieran realizar dentro de esta área marina protegida tengan que de alguna manera tener una evaluación de impacto ambiental no definida actualmente porque no se puede utilizar la legislación exclusiva de la Unión Europea para ver países que están fuera o sea de tal manera o sea de alguna manera hay que enmarcar esta evaluación de impacto ambiental para ver cómo se pueden evaluar estas actividades que nos permitan realizar una protección integral de la área marina y de aquí llegamos a una propuesta que comenzó en 2015 iniciativa por iniciativa de Greenpeace y seguida por el Reino de España en la que se quería crear un área marina protegida en la zona de Ártica nos encontramos en su momento con deficiencias de los países que tienen allí intereses y que forman parte del convenio de OSPAR que nos lo paró en su momento y todo quedó en esos años en que se mandaría al Consejo Ártico pues la propuesta de OSPAR el Consejo Ártico no sé si deliberó internamente o no sobre este tema pero creo que dio una contestación vaga en cuanto a ello y se paró en su momento en este 2020 España ha vuelto a retomar unilateralmente y posteriormente con el apoyo de algunos países como Holanda Alemania la propia Unión Europea y otros países retomar la protección de este área marina protegida en la zona de Ártica y en ello estamos se mandó una carta se consensuó una carta dentro de OSPAR para mandarse al Consejo Ártico el Consejo Ártico contestó que bueno que gracias por la carta pero que nos invitaba a participar en los grupos de trabajo para intentar ir desarrollando la protección pero OSPAR tiene la capacidad de poder nominar varias marinas protegidas dentro de sus áreas como hemos dicho esto forma parte justo por su fin esa forma del área 1 de Aguas Árticas de OSPAR entonces OSPAR trabajará con la intención de proteger este área marina protegida seguro que no son los mejores del mundo a corto plazo porque la nueva dirección la nueva presidencia del Consejo Ártico la lleva Rusia Rusia no es en general muy proclive a dar grandes pasos en cuanto a la conservación del medio ambiente pero eso no significa que dentro del convenio de OSPAR y a nivel internacional se intente llegar lo más lejos posible bueno el Consejo Ártico antes nos han hablado otros compañeros un poco sobre él pero voy a marcarlo rápidamente funciona desde 1996 tiene estos estados miembros que encontráis aquí arriba a la izquierda que son Canadá representando ciertos territorios Dinamarca con Groenlandia y Estás Europeo Finlandia, Islandia, Noruega Rusia, Suecia y Estados Unidos se me ha olvidado decir una cosa Dinamarca era el principal país antes he dicho que no iba a señalar pero lo voy a señalar porque tiene partes positivas Dinamarca era el principal país que no quería que saliéramos adelante con esta protección del área del Consejo Ártico entre otras cosas por el gobierno que existía en Groenlandia como muchos de vosotros sabéis ha cambiado el gobierno en Groenlandia ha ganado un partido indígena que en principio está por la protección medioambiental de Groenlandia y ha parado los proyectos futuros que había sobre la explotación de los fondos y de partes terrestres de Groenlandia con fines de búsqueda de combustibles fósiles sobre todo por parte de empresas chinas entonces esto ha hecho que Dinamarca ahora sea mucho más cauta y que está esperando un poco a negociación interna para ver si se puede alinear con el resto de países del convenio de OSPAC y empezar a hacer una protección más efectiva en la zona del Ártico nosotros somos países observadores como han comentado antes como ha comentado Miguel efectivamente es muy complicada la participación de España dentro del Consejo Ártico es muy muy complicada porque a ser observadores no nos dejan meternos mucho y cuando nos metemos como bien ha dicho Miguel o nos cortan o nos no nos dejan opinar solo dejan opinar a Estados miembros y bueno es una participación que hay que cogerla hay que llevarla con mucho cuidado la vertebración de esta participación se lleva desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros participamos pues ahora lo voy a contar con el Consejo Ártico tiene distintos grupos de trabajo nosotros participamos principalmente desde el Ministerio obviamente desde la protección de la Transición Ecológica del Retorno Hormo Ártico perdón y desde la Subdirección de la Protección del Mar participamos desde la protección del medioambiente marino del Ártico en este grupo de trabajo se llama PAME que es Protection of the Earth Marine Environment y desarrolla este grupo concreto a través de proyectos medidas de gestión de actividades en tierra y mar en respuesta a los cambios medioambientales y las temáticas de los proyectos son las siguientes o sea navegación del Ártico áreas marinas protegidas explotación y desarrollo de recursos gestión ecosistémica después del ambiente marino y la contaminación de las áreas marinas concreto yo participo apoyando al Ministerio de Asuntos Exteriores en los subgrupos de áreas marinas protegidas y de Ecosistional Approach to Management y podría decir que he participado solo en dos sesiones que la participación es de bastante bajo nivel que de momento el Consejo Ártico por lo menos en estos grupos de trabajo no concreta medidas aún digamos tiene un trabajo más lento pues tiene que armonizar pues muchas sensibilidades no es tan fácil como un grupo de países que tienen determinadas ideas y van y van en bloque hacia adelante como puede ser el convenio para con las ideas clarísimas y trabajando resulta más complicado en todas las comunidades indígenas y bueno y otros intereses que hay hace que se vayan desarrollando proyectos se vayan desarrollando proyectos poco a poco y estos proyectos se creen que vayan a concretizar se vayan a concretizar en medidas entonces por lo que yo he visto de momento pues andan proponiendo proyectos que vendrán apoyados económicamente y vendrán ampliando el conocimiento científico por un lado del área ártica y que intentarán pues concretarse medidas pero yo de momento no las he visto aquí abajo con vuestras diapositivas creo que las vais a compartir que habéis dicho tenéis un enlace a un artículo de Biodonius donde viene está muy bien explicado cómo funciona el Consejo Ártico con un pequeño vídeo y con distintos enlaces y bueno os invito también a que quieran ampliar sus conocimientos que pueda pasar sobre ahí y ya está esta es mi última diapositiva finalizó presentación y dejo de compartir muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Jorge tremenda presentación nos has dado un paseo por esos convenios que actualmente están trabajando en esa protección del Ártico y bueno ya por concluir porque nos estamos pasando de tiempo simplemente decir a los panelistas si queréis activar vuestras vuestras cámaras para hacer una despedida final a los asistentes espectadores muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy os haremos llegar tanto las presentaciones como la grabación de este webinar y bueno y comentaros que hemos hecho un recorrido por la situación actual en el Ártico a nivel a nivel de meteorología a nivel de impacto climático a nivel de efectos que produce el transporte marítimo en esta región hemos visto también cuáles son las soluciones que está poniendo encima de la mesa la OMI en qué se está trabajando a nivel internacional y en qué podemos apoyar tanto a nivel de ministerios a nivel de sociedad civil y también aquellos convenios de protección del mar que están también trabajando en ello entonces por resumir un poco esas soluciones que hemos visto encima de la mesa tendríamos por un lado esa propuesta desde la Clean Article I y otros grupos ecologistas de ese cambio ya que ese cambio quizá voluntario o tendría que ser obligatorio pero como una primera medida voluntaria de cambio a combustibles destilados en vez de utilización de los combustibles pesados para navegar cercanos o en aguas árticas reduciendo de esa manera en gran parte las medidas de carbono negro y permitiendo la instalación de filtros de partículas que las reducirían más todavía por otro lado estamos viendo cómo esa propuesta desde el convenio de OSPAR liderada por España esa área de marina protegida en la región en la región ártica y cómo esa evaluación de impacto ambiental nos permitiría poder aplicarla de manera efectiva y así mismo también estamos viendo cómo ese indicador ese indicador del índice de carbono presente en los barcos por mucho que reduzcamos ese índice de carbono por mucho que nuestros barcos poco a poco vayan siendo cada vez más eficientes y realmente el transporte marítimo no deja de aumentar y sobre todo no deja de aumentar en una de las zonas más vulnerables del planeta y en la que el impacto puede ser mayor las emisiones globales no van a dejar de subir y no estaremos cumpliendo con esos objetivos que marca esta agenda de la humanidad este acuerdo de París y la agenda 2030 entonces bueno están las soluciones encima de la mesa sobre todo poner en luz ¿no? de resaltar esa labor de comunicación esa labor de acompañamiento que se realiza a muchos niveles ¿no? a nivel nacional con otros países pues involucrándose en estos convenios involucrándose en las organizaciones internacionales pero también esa necesidad de acompañamiento a otros países que también de desarrollo que necesitan una transferencia de conocimiento una transferencia tecnológica ¿no? para también poder avanzar ¿no? en este camino de descarbonización así que agradeceros tremendamente a los panelistas por vuestra presencia hoy aquí y bueno y deciros que seguiremos ¿no? trabajando en estos temas en la descarbonización y en la protección del Ártico muchas gracias nos vemos gracias buenos días gracias